Y si nada, y te miran bien, en el corazón Y si en la madera haces que voy Y si nada, y te miran bien, en el corazón Y te miran bien, y te miran bien, en el corazón Escucha las palabras Hoy que ya no eres tu sonrisa Y cuando me estoy escuro, solo me lo de acá Muy deprisa Y cuando me estoy escuro, solo me lo de acá Y cuando me estoy escuro